la holandesa lorena waves ha conseguido por segunda jornada consecutiva hacerse con la etapa número 5 del women's tour que se disputa en la gran bretaña la holandesa llegó delante del pelotón que había alcanzado a 18 kilómetros a una de las escapadas que se mantuvo durante gran parte de la carrera incluso llegando a tener más de cuatro minutos de ventaja sobre el pelotón sin embargo éste hizo un trabajo encomiable y permitió a la holandesa del dsm hacerse con la etapa la clasificación general sigue siendo liderada por bolerín que mantiene un minuto y nueve segundos con su inmediata perseguidora recalcar el segundo puesto que ha obtenido en esta etapa elisa bálsamo la actual campeona del mundo que lleva el jersey arco iris y que ha disputado en la etapa de hoy una carrera sumamente inteligente y en el circuito de las ardenas arnaud elia el corredor belga se hizo con la segunda etapa bayron guama de ecuador fue el mejor latinoamericano en el puesto 29 para mañana tenemos la disputa de lombardía el quinto de los monumentos de esta temporada que ha despertado muchísimo interés entre los aficionados tendremos también el final del woman's tour de la gran bretaña con la etapa que finaliza en félix tov también estaremos atentos al tour de vendé en francia de la misma manera que a la tercera etapa del circuito de las ardenas con participación ecuatoriana y panameña en esta competición y por supuesto no podemos olvidarnos de áfrica y esta carrera que se disputa en camerún el gran premio de chantal valle del que les estaremos también dando información todo esto mientras los invito a que me acompañen en bicicleta yo soy iñaki berrueta